¡Hola amigos! Bienvenidos a un tren Juan Pan Bueno amigos, me he tenido que parar un poquito aquí, al resguardo del viento, para grabar este vídeo porque si no me daba la sensación que el sonido iba a ser nefasto, así que paramos un poquito aquí os cuento lo que os quiero contar y continuamos con el entrenamiento Bueno, hoy es el segundo día, después de la caída que tuvimos hace dos semanas y después de estar parado es el segundo día que salgo a entrenar, que salgo a correr ayer un trote de unos 45 minutos aproximadamente y hoy vuelvo a hacer, pues eso, una carrerita a pie de también 45 minutos a unos ritmos, me están saliendo más o menos, en la parte central del entrenamiento pues de 5.30 aproximadamente lo cual, comparado con cómo estaba hace un par de meses o tres es un ritmo que me hace estar contento y satisfecho y que en estos 15 días, bueno, pues tampoco he perdido tanto Estos dos entrenos y el del domingo tenemos el domingo un entreno por el monte de una horita aproximadamente son sobre todo para ir recuperando sensaciones, para ir viendo cómo me encuentro sobre todo comprobando cómo están las molestias de las costillas y bueno, he de decir que, bueno, ayer durante el entreno prácticamente no me molesto pero sí que es verdad que después, durante la tarde y la noche he estado bastante molesto y es que al final le sometemos al cuerpo a una fatiga, a la musculatura respiratoria pues a un esfuerzo que aunque no es muy prolongado en el tiempo sí que le supone salir de su zona de reposo y al final es normal que esté fatigado y que vuelvan esas sensaciones de dolor y de molestias pero la cuestión es que poco a poco vaya recuperando y vaya encontrándome mejor y bueno, esa caída en Montejurra me chafó un poco la carrera a falta de un par de kilómetros caerte pues no es agradable pero no hay mal que por bien no venga y es que este fin de semana tenía otra carrera tenía la versión o la parte, la carrera corta de la Encarterry Extreme 3 en Vizcaya, en Zaramillo y bueno, pues desde luego sin haber entrenado sin haber hecho en 15 días pues carrera a pie probablemente las sensaciones en la carrera no hubieran sido buenas no me hubiera encontrado bien y al final pues casi casi se agradece el poder tener este tiempo este margen más de recuperación y de no tener que forzar entrenamientos y bueno, pues centrarme más en preparar la siguiente carrera que será ya en junio la carrera por montaña de Miranda de Ebro también en su versión corta creo que son unos 13 kilómetros aproximadamente y unos 500 o 600 de desnivel positivo entonces, bueno, lo primero recuperar bien este dolor que desde luego lo vamos a hacer y lo estamos haciendo y bueno, centrarnos en preparar bien esa carrera de junio que le tenemos ganas pero sobre todo a la que más ganas le tenemos es a la de julio 21 de julio a Murrio Trail, la Esterqueta quiero ir pues con un puntito de forma mejor de lo que estamos o de lo que estoy ahora y bueno, pues hacerla lo mejor posible y sobre todo sin caerme así que nada continúo con la preparación para esas dos carreras que son las que tenemos más cercanas la de Miranda y la de Amurrio así que nada nos vamos a seguir viendo por aquí con más vídeos lo que os digo siempre no os rendáis y nos vemos en próximos vídeos chao amigos ah, se me olvidaba un saludo para todos aquellos que me preguntáis por qué hablo en plural cuando intento referirme a mí mismo con más vídeos no os de hecho no os de antes entonces no os de hecho lo que nos dejan a mí mismo con más de lo que nos dejo y en otro y en otro claro